Buenas tardes, estamos aquí en el Proyecto de Lloro de Cielo de Góderón con esta actualidad, que es un 10 metros de pesquilla Bueno, qué decir, yo no sé si se percibe en el vídeo, creo que no Está lloviendo, precisamente, se acabaron los claros que hemos tenido ahí durante 10 minutos Está lloviendo, mucho viento, mucho frío, no hay más que ver el cielo Se ven los campos de Castilla desde aquí, los campos londranos, los campos maíz solitanos Bueno, no sé si es donde estamos, pero venimos siguiendo todo ese curso del Duero que es un lugar de la que se va a caer en la calle de allá Y, bueno, ya está la calle de la que se va a caer en la calle de allá Y ahora, lo mismo, no sé, hay como una niebla, esta de montaña que tiene la visibilidad, es impresionante lo que es la que debe de estar cayendo Por favor recapital ahora, si aquí está así Este es el Alcázar de Toro, que bueno, pues es modesto, es una construcción de la parte musulmana Han incluso pintorjeado ahí, es impresionante Y, bueno, pues ahora vamos a ver la parte cristiana, digamos, de Toro que es la colegiata esta, la iglesia de Santa María la Mayor porque debe de ser esa de ahí Ahora vamos a verla, una breve visita por Toro, por sus monumentos y después, pues vamos a parar aquí a comer porque en principio de 12 a 3, y ahora son las 12, iba a ser la peor trama del día en cuanto a lluvia Entonces vamos a ver si se cumple y por lo menos una hora de las 3 me la salto aquí en Toro y bajo a cubierto, porque ahora mismo estoy en Toro viendo cosas pero me estoy poniendo a caldo y el móvil igual así que vamos a intentar parar aquí en Toro un ratito y a ver si, bueno, por la tarde nos comeremos lluvia pero mi esperanza es que al menos a partir de las 3 o 4 de la tarde pues la cosa ya despeje definitivamente durante todo el día de hoy y pueda avanzar hacia Zamora de forma más tardable porque si no, sí que va a ser realmente bien este es el puente sudor, que ya no podemos haber explicado que hace bastantes cuando brillaba el sol por fuerza, el río Duero bueno, pues venga, vamos allá